de la tarde de viernes día veinte de octubre del año dos mil veintitrés. Qué gusto poder acompañarles en esta emisión de Hechos Digital. Soy Fernando Morales y a continuación iniciamos con lo más destacado de las noticias. Vamos a comenzar hablando sobre los más de cincuenta diputados de nuevas ideas que buscarán un nuevo periodo dentro de la Asamblea Legislativa. Los aspirantes llegaron hacia el Tribunal Supremo Electoral para presentar la solicitud de candidaturas para diputados al legislativo y también para el Parlamento Centroamericano. La gente está contenta y nosotros no les ofrecemos sopas de patas, no les ofrecemos capiruchos, les ofrecemos seguridad, computadoras, mejores escuelas, obras, transformaciones reales a nuestro país, a los problemas que nos heredaron por más de treinta años. Y el alcalde de San Salvador, Mario Durán, se refirió al proceso judicial entre Cristian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, y el concejal de la alcaldía de San Salvador, Héctor Silva, por difamación, ya que en una entrevista Silva aseguró que el diputado tiene nexos con empresas que promueve contratos de publicidad por grandes sumas de dinero con la alcaldía capitalina. Bueno, entiendo que el caso tiene reserva, lamentable las declaraciones del concejal, creo que nuestro diputado Cristian Guevara tiene todo el derecho a haber demandado y bueno, ya será la justicia la que determine quién tiene la razón, y obviamente pues te lo puedo asegurar desde la alcaldía de San Salvador que Cristian está en todo el derecho de haberlo hecho y con plena razón de haberlo hecho. Y sobre este tema, el concejal de la alcaldía de San Salvador, Héctor Silva, dijo haber recibido amenazas relacionadas con la demanda por presunta calumnia y difamación que el diputado de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, interpuso contra su persona. Silva mencionó que hasta el momento se mantiene la reserva del proceso judicial, a pesar de que el diputado afirmó haber solicitado que se anulara esta medida. El lunes en la noche, previo a la conferencia de prensa del diputado Guevara, recibí amenazas que ponían en riesgo mi integridad, confirmando incluso un estado de seguimiento y vigilancia hacia mi persona. Por seguridad de los involucrados, no puedo decir nada más al respecto, pero les aseguro que han sido momentos complicados. Sobre las declaraciones del diputado, es importante ser precisos, y es que ninguna de las partes, solamente la jueza, tiene la potestad de levantar la reserva. Y yo, que he presentado cuatro solicitudes en ese sentido, aún no he sido notificado de ningún cambio. Es decir que hasta hoy, la reserva se mantiene. Por supuesto que al igual que todos ustedes, desde el primer día, espero que eso cambie. Pero hay que aclarar algo, y es que si esa reserva se levanta, ese no es un logro mío, ni del diputado, es un logro de ustedes, una ciudadanía comprometida y vigilante, que ha exigido que se levante esa reserva desde el primer día que Cristian Guevara la solicitó. Y la Alcaldía de San Salvador y representantes del Instituto Nacional de los Deportes, inauguraron el campus internacional La Liga, en el que participan diez niños y diez niñas, pertenecientes a las diferentes escuelas municipales de fútbol, quienes tendrán la oportunidad de vivir una experiencia de alto nivel. actividades también tienen ese impacto social que queremos, pero más allá de eso, el beneficio que tiene una actividad de este tipo para la vida de los niños, pues, tomen en cuenta que estamos teniendo ese impacto que perdura, pues, por siempre. Yo creo que todos estos niños en algún momento se van a acordar de esta experiencia y pues esperamos desde la gestión de la institución, desde el INDES, que esto sea de mayor beneficio y que... Y por otro lado, 2.9 millones de visitantes para el cierre de este año es la nueva proyección según la ministra de Turismo, Morena Valdés, lo que representaría 2.900 millones de dólares en ingresos de divisas. Ya llevamos más de 2.790 millones de dólares en ingresos de divisas y 2.4 millones, esto a septiembre de este año, así que obviamente estamos esperando los meses de temporada alta, es decir, que generalmente la temporada baja son estos meses como julio, como septiembre y los los visitantes han sido más en estos meses. Y de acuerdo con la mesa permanente para la gestión de riesgo, la mayor parte del territorio nacional tiene altos niveles de vulnerabilidad, por lo que la población está más expuesta ante las afectaciones por los fenómenos climáticos y consideran urgente que el gobierno priorice el tema de la reducción de riesgos ante desastres. El 80% está en una situación de vulnerabilidad y que casi que el 90% de la población vive en una situación de vulnerabilidad. Yo creo que hay, digamos, bastantes datos que están en los informes que establecen la situación de vulnerabilidad. Como mesa no hemos hecho ese inventario, pero creemos que ya casi estamos en el 90% de un territorio que la población vive en un territorio en mayor condición de vulnerabilidad. Y este próximo domingo 22 de octubre se espera que finalicen las obras de mitigación en la autopista a los chorros. Los trabajos iniciaron el 15 de agosto luego de derrumbes que provocaron que una persona resultara lesionada y daños a vehículos. Con esa intervención se busca remover el material que se encuentra inestable para evitar afectaciones a quienes circulan por la zona. Y en otros temas, agentes metropolitanos de San Salvador y también de la Policía Nacional Civil clausuraron temporalmente un centro de tolerancia en el pasaje Ismania de la colonia Escalón, ya que éste no tenía los permisos necesarios para funcionar y tampoco para vender bebidas embriagantes. Las autoridades le sumaron también otra multa por impedir o dificultar la circulación de vehículos o peatones, lo que conlleva una sanción económica de entre 51 a 900 dólares. Y un hombre fue capturado por la Policía Nacional Civil tras ser grabado y expuesto en las redes sociales cuando amenazaba a una señora y su familia. Según las autoridades, este sujeto es considerado pandillero al realizar señas alusivas a una estructura criminal. El sujeto, identificado como Ronald Lisandro González Arevalo, ya fue detenido en la urbanización Las Orquídeas de Apopa y pasará a la orden de un juez. Recuerde que esta y otra información usted la conocerá en punto de las 8.30 de la noche en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Los esperamos.